La vaca mariposa La vaca mariposa tuvo un terner, la sabana le ofrece reverdecer Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer Que ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa Tuvo un terner y los pericos van y el gavilán también Con frutas criollas hasta el caney para el mariposa está Que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él Y los pericos van y el gavilán también Con frutas criollas hasta el caney para el mariposa está Que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él La vaca mariposa tuvo un terner, un becerrito lindo como un bebé Dámelo papayito dicen los niños cuando lo ven nacer Que ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa Tuvo un terner, la sabana le ofrece reverdecer Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer Que ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa Tuvo un terner y los pericos van y el gavilán también Con frutas criollas hasta el caney para el mariposa está Que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él Y los pericos van y el gavilán también Con frutas criollas hasta el caney para el mariposa está Que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él La vaca mariposa tuvo un terner